Están teniendo en cuenta, señal que la ciudad está traccionando, la comarca está pasando los límites de la localidad y bueno, ya es la segunda visita que tenemos de Blanco Credit Cop y tenemos la esperanza de que se radiquen en nuestra ciudad, más allá de que ellos todavía lo ven como algo medio lejos, pero yo creo que a la larga Torquín necesita otra entidad bancaria. Bueno, esto nos decía Luis recién que esto depende de la operatoria, que logre en un tiempo pronunciado. Sí, nosotros igualmente ya hemos hecho los pedidos pertinentes a la central capital federal, por eso las visitas, y yo creo que el interés está en una segunda vez o en una tercera que puede llegar a concretarse, es lo que necesitamos nosotros, pero también lo que le pedimos es un trato mano a mano, que es lo que vos decís, es una erradicación de una sucursal, porque sí, hay mucha tecnología, pero hay gente que todavía no está familiarizada con toda esa tecnología y bueno, nos va a costar mucho que nos vengan a vender un banco que no vamos a tener acá físicamente. Yo creo que un primer paso sería una instalación de una oficina comercial que les agilizaría eso que quieren ellos, que es captar clientes. Bueno, la alternativa de un mostrador está a través de la cooperativa eléctrica. Claro, yo se lo planteé acá en la reunión, que tenemos una cooperativa eléctrica con una vasta trayectoria, muy intachable, tenemos la posibilidad también de la cooperativa obrera que tiene reconocida trayectoria, así que qué mejor que esos dos referentes. Le hicimos mucho hincapié en la parte turística, San Dungaray no tiene banco, Sierra de la Ventana tiene un banco que en reuniones con la Cámara de Allocal hemos tenido muchas, muchas quejas de que ha colapsado por la gran afluencia de gente del lugar, más la gente que viene de afuera. Villa Ventana casualmente ayer firmé una nota que piden un cajero electrónico de la localidad, fijo, pero yo lo veo muy lejos, a pesar de eso nosotros como Cámara de Comercio de Torquí lo apoyamos, pero lo veo muy lejos y tenemos tres localidades que vendrían a decaer en Torquí, que tenemos solamente dos bancos y estatales. Hay que seguir embregando para que esto ocurra. Es uno de los puntos que siempre nos plantean los asociados de la Cámara, que el banco esto, que el banco lo otro, más allá de las líneas crediticias que hay muchas que son parecidas, los bancos privados tienen otra agilidad, vos escuchaste la cantidad de servicios que tienen y el mano a mano que es lo que pedimos constantemente nosotros como comerciantes, que más de una vez miran una hoja y dicen, no, no te da el monto de lo que vos necesitas y acá hay un trabajo personalizado que promete dar otro corte a ese tan estricto régimen que tienen los bancos estatales. Hacerlo más flexible. Hacerlo más flexible para que podamos llegar a ese crédito que a veces tenemos el negocio lleno de mercadería pero nos faltan los papeles o si no somos propietarios del local entonces no tenemos la escritura para llegar a un crédito. Entonces ellos hacen visitas personales que yo lo he visto varias veces, lo he visto en Bahía Blanca también, andan caminando por la calle, que es lo que haría falta en los bancos estatales, que caminen un poco, que recorran y que vean realmente el flujo que tiene cada negocio.